Música Llévame a la estación, espero que me vuelva a ver Ya no puedo evitar, esta sensación de soledad Si así es como querés, yo te iré muy mal lejos Y así es como lo ves, solamente he crecido algo Déjame, déjame que te comiera miedo Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuándo hacía, pero estaba bien A veces gustas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón, para un corazón y yo me trazo Solo me diré, déjame, déjame que te toque a mi amor Déjame, déjame que yo te pueda ver Música 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 Música